Y con Leonel Campos, Leo Leonel, Leo Leonel, porque te encontramos así en las redes. Leo, el viernes pasado, el 2, estoy perdida con los días, en la madrugada del 10 de abril salías de la casa de unos amigos, te fuiste caminando a tu casa que era muy cerquita, un par de cuadras, y qué es lo que pasó ahí? Yo al dejar la reunión con mis amigos, volviendo a casa, haciendo dos cuadras nomás de donde estaba, me cruzo con 5 chabones, que venían bastante ebrios, estaban en pedos, y ellos viniendo de frente a mí me pidieron un cigarrillo. Le dije que no tenía, después de eso los logro pasar y me piden la hora, de lo cual les mentí, sino que no tenía teléfono, porque no iba a sacar el teléfono ante ellos, que yo sinceramente no los conocía, nunca los había visto. Los logro pasar y cuando los paso, uno de ellos tira el comentario que dice, a este pibe yo lo conozco, es reputo, es marica, dijo. Cuando dijo eso, yo soy una persona que no me dejo pisar, digamos, en ese sentido, cuando se mete con mi sexualidad suelo reaccionar. Yo me frené para querer darme vuelta y, no sé, decirle algo, pero ni siquiera llegué a eso. Me frené y me agarraron de atrás. ¿Cinco tipos? Un chabón me agarró de atrás. El chabón estaba ebrio, de lo cual se me hizo muy fácil salirme, digamos, de soltarme de él. Y lo logro empujar, y en eso que lo empuje él parece como que se iba a caer. ¿Vos estabas solo ahí? Yo estaba solo. No, ningún compañero, nada. No, mis amigos me quisieron llevar a casa, se ofrecieron, pero yo no quise molestar, estaba a cinco cuadras. Era algo normal para mí caminar sobre mis calles, digamos. Y además, Moreno es tu barrio toda la vida, te criaste ahí, naciste ahí, o sea, que es un camino habitual que vos hacés, lo conocés. Sí, sí. Sí, lo que hacemos todo en nuestro barrio, uno va caminando tranquilamente. Aparte decís dos cuadras, te quedás cerca, te olvidás. ¿Y ahí qué pasó, Leo? Bueno, solo me saco el chabón de encima, y automáticamente parece que los otros chicos se acomodaron ya para pelear, y recibo una piña que viene de atrás que me da en el ojo. Y en eso yo como que parece que me quiero venir para atrás, y el que se puso el otro costado me pone la traba. Pero no es que me pone la traba así, me patea la pierna y yo caigo brutalmente al piso. En eso la persona que yo había empujado se sube encima de mí y me empieza a pegar. Me empieza a pegar sin asco. ¿Te seguían gritando algo? ¿Te seguían diciendo cosas? Sí, me empezó a pegar el chabón y yo traté de cubrirme con los brazos. Cuando me puse los brazos en la cara, el chabón empezó a pegarme en los costados. Y en ese momento yo empecé a defenderme también. Yo quise pegarle, de lo cual creo que le habré pegado dos o tres veces. ¿Siempre estuviste consciente? Siempre estuve consciente hasta que perdí la conciencia, porque la perdí. En un momento yo estoy con la cabeza media inclinada y el chabón de una sola piña me hace rebotar la cabeza contra el piso. En eso yo ya quedé como tonto y ya me dejé, no podía cubrirme. Entonces tiro la mano y le metí el dedo en el ojo al chabón. Cuando le metí el dedo en el ojo el chabón como que le dolió y se levantó y se salió, digamos. En eso yo me inclino para levantarme y salir corriendo. Y no llegué a eso porque el chabón volvió con toda la furia, con una patada. ¿El resto qué hacían mientras así? El resto miraba, él me pegaba solo. Había uno solo que... Pero ninguno detuvo nada. No, los otros me decían en el comentario, dale, te pasa por puto. Dale, que como hombre no servís. Ah, todo el tiempo era eso. Yo pensé que me querían robar, pero cuando me desperté después tenía todas mis pertenencias. Entonces cuando vine con la patada yo la veo venir y me curo con las manos. Y el anillo que tengo puesto me dio en la boca. Me rebotó la patada, se me hinchó la boca y yo caigo. Cuando caigo decido ponerme boca abajo para cubrirme la cara y la parte de todo lo que era mío, digamos. Por las dudas, digamos, ¿no? Y ahí empezaron a pegarme, creo que entre todos, porque no pude ver. Empezaban a patearme y volvían a insultarme por puto, por puto. ¿Y recordás la cara de las cinco personas? Solamente recuerdo la cara del chabón que me pegó de frente. Pero tampoco mucho porque estaba encapuchado. No lo conocía. O sea, si yo lo veo hoy, creo que sí lo reconozco. Pero tampoco tendría la certeza porque estaba encapuchado. ¿Tenías miedo de morirte ahí? La verdad que sí. En un momento cuando... Bueno, yo cuando digo que no sé si me pegaron todos, ¿por qué? Porque entre todo esto escucho un comentario y uno de ellos que dice ya fue, chicos, dejen de pegarle, pobre pibre, lo están haciendo mierda. Eso dijo uno de los chicos. Entonces en ese momento el chico, otro, no sé si el que había agredido anteriormente cuando empezó la pelea, dijo, no, hay que matarlo como por puto, porque estas personas no sirven, dijo. Ah, bueno. En eso me siguen pegando patadas por todo mi cuerpo. Yo ya me puse a llorar. Me dejan de pegar en un momento y cuando me dejan de pegar yo digo, ya está, se fueron. Pero no, no se fueron. Yo me arrodillo, digamos, y me di, me vienen con una patada en el estómago. Cuando me pegan en el estómago yo automáticamente vomito todo lo que yo estaba ingiriendo en la juntada con mis amigos. Ahí caigo y quedo medio en la posición de gateado. Los tipos seguían ahí. Y seguían ahí alrededor mío y yo les digo, llorando, no sé, como podía, les dije, por favor, dejen de pegarme, les dije. En eso cierro los ojos, no quería abrirlos, yo no quería saber, no quería ver nada. Entonces, no los veo más, no los escucho más. Y digo, acá se fueron y me inclino de vuelta y escucho las piedras de mis calles de piedra que vienen corriendo de vuelta. Y ahí cerro los ojos y recibo una patada en la cabeza. Y nadie había, no había gente en la calle. Esto eran las 4 de la mañana. No había nadie. La gente recién a trabajar salga a las 5. Claro. Se empieza a ver algo movimiento cuando empieza a manecir. Y ruidos. La cantidad era más... El chabón que me pegó a mí, sí. Sí, era un chabón que, por lo que puedo decir, pasa a los 30 años. Y el tamaño, digamos, era más alto que vos. Los otros no sé si serían adolescentes o más o menos también, 22, 25 años. Pero eran más grandes corporalmente que vos, digamos. Yo simplemente a uno solo pude ver. Ese que te agregó. El que vi, sí, es más grande que yo corporalmente y pasa a los 30 años. Por eso yo digo también un sentido. Los chabones estaban muy ebrios porque yo digo, una persona de su tamaño junto a mí me hubiese lastimado, feo y marcado todo mi cuerpo. Pero al parecer el estar ebrio es como que me pegaban, pero no con toda su fuerza, por decirlo así. No había nadie, algún gendarme, policía, nadie. No, algún vecino que se escuche, no sé. No, porque yo no, de la desesperación ni siquiera se me ocurrió gritar. No, claro, sí. Porque, te digo algo, yo estaba... Pero ellos gritaban, o sea, se escuchaba que había un... Sí, pero después no sé si la gente salió a ver o... Sí, hay que ver quién, si uno escucha a gritos hay que ver quién sale. El accidente fue justo en la esquina de la casa de un amigo también y justo en la esquina de la casa de mi hermano. ¿Y cómo terminó la situación? Me pegaron la pata en la cabeza y yo ahí me di cuenta que me había desvanecido porque yo tenía un control más o menos. Yo cuando salí de la casa de mi amigo eran las 4 menos 10. Yo salí a esa hora. Hice dos cuadras, no tengo ni cinco minutos en ese recorrido. Había pasado muy piquito tiempo, muy poco tiempo. Entonces yo, parece que me dormí, parece, porque yo cuando logro salir del shock, ya eran las 4 y 20. Yo quedé desvanecido en el suelo, no sé si 10 o 15 minutos, porque no sé tampoco cuánto tiempo me pegaron. Claro. En eso recurro a agarrar mi celular que me di cuenta que no me lo sacaron, o sea que no me robaron. No era para robar, claramente. No era para robarme. Claramente era un ataque de cinco de celebrado. El chico lo aclaró más de una vez, por puto, por puto, y el chico cuando me empezaron a pegar, él aclaró. Hay un tema que hablé con él que me parece llamativo, es que ninguno lo conocía a él. Y es muy probable que este tipo de ataques lo repitan en cuanto observan un joven solo. O sea, estos son atacantes secuenciales. O sea, lo atacan a él, terminan con el estado de ebriedad que tiene, terminan de atacarlo, lo acusan de lo que lo acusan, le gritan lo que le gritan, y después agarran a otro chico y le vuelven a hacer esto, y pueden hacerlo con un anciano o con quien fuere. Estos son atacantes que determinan. Ellos también me decían, no, yo no conozco a ninguno, no son del barrio, no alcanzé a verlos. Claro, porque ese chico que te dijo, a vos te conozco, a ese lo conozco por puto. ¿Vos lo habías visto a ese? Ese es el tema, yo quise reconocer a esa persona. Y no lo llegaste a ver. Y no llegué a verlo porque en todo momento me estaban pegando. Entonces no... Eso es lo que yo quería, quería ver al que me reconoció a mí. Al que supuestamente te reconoció. Bueno, en el caso de Jonathan Castellari que hablábamos hace un par de semanas, creo que él tampoco conocía a ninguno. No sé, que él tenía una remera en particular que decía que él era gay o algo por el estilo. Tampoco conocía a los atacantes y estamos hablando de una golpeza brutal que quedó en muy mal estado de Jonathan también. Lo que en general pasa con este tipo de patologías es que proyecta el odio, no solo lo proyecta el odio sobre el gay, sino que lo proyecta el odio sobre todo lo que él no quiere o no acepta. Te lo puede hacer sobre un indigente. Sí, sí, sobre una persona mayor. Te recuerda que el indigente le prendían fuego. En otros países es definitivamente contra un odio racial o de nacionalidad. En España cuando observamos que a los ecuatorianos los pateaban adentro de los subtes. O sea, el atacante de este tipo, te lo dicen los psicólogos y los psiquiatras, en realidad lo que está haciendo es una proyección sobre... Lo vieron solo, lo vieron solo y hicieron una proyección. Probablemente el que dijo a este, yo lo conozco, no lo conocía, era y lo inventó. Y lo inventó para pegarle, para agredirlo, para tener una excusa. O porque sabía que a los otros los iba a detonar si le decía que era gay. O por ahí lo conocía y lo atacó por su condición, claro, obviamente. Pero siempre van en grupo, nunca solos. Fíjate que los cinco que atacaron al chico que es rugby, los cinco ya están... Igual, perdón, el nivel de homofobia es increíble. Quiero contar una cosa. El 31, a las 10 de la noche, falleció un gran amigo mío, que era de un pueblo. No sé si era de 3 de febrero o algún aledaño por ahí. Y se tuvieron que encargar los amigos, porque la familia dijo prácticamente que lo tiren por ser gay. O sea, en este caso es como concreto, le golpearon. Pero acá hay una familia que echó a un tipo, a un pibe, por ser, por su condición sexual. O sea, es terrible, ¿entendés? En el caso de Jonathan... Es un nivel de frialdad, de frivolidad, no sé, como... En el caso de Jonathan, cuando Jonathan le contó a Castelari, estamos hablando a sus padres, a los 16 años que era gay, la mamá le dijo que él lo tendría que haber abortado. Bueno, es un delirio. Es tremendo. El nivel de intolerancia hacia lo diferente en todos los aspectos, no solo por la sexualidad, es tremendo y es tremendo el nivel de agresión que estamos viviendo. Bueno, Jonathan... Jonathan, mira, porque se me vino Jonathan. Leo, gracias. Gracias por haber venido. No, gracias a usted por darme el espacio para poder contarlo. No, está bien. Cuidate y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, viste acompañado por tu grupo de amigos. Por mis amigos, vine con Leandro Benítez, Matías Castillo y Tomás Valls. Son mis amigos de toda la vida y los que me bancan siempre. Y que no se repita más. Para eso, para eso están los amigos y que no pasen nunca más, en ningún lado. Gracias, Leo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.